Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Fernando de Magallanes, el estrecho y la primera circunnavegación del mundo. Desde 1492, con la exploración de nuevas rutas marítimas, comenzó un proceso que continuaría hasta nuestros días, conocido como globalización. Desde ese momento los imperios europeos empezaron a disputarse los nuevos territorios inexplorados y las rutas marítimas que a ellos conducían. En 1494, los reyes portugueses y españoles habían firmado el Tratado de Tordesillas, donde acordaban las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo. En 1516, Fernando de Magallanes empezó a investigar las cartas de navegación más recientes. Podría apostar mil barcos a que en los mares del sur existe un paso que conduce a un nuevo océano. El rey de España seguro estará interesado en financiar esta expedición. El problema de los españoles era que tras firmar el Tratado de Tordesillas, no tenían forma de llegar a las Molucas, también conocidas como las Islas de las Especies. La flota de las Molucas arpó en septiembre de 1519 de España. Estaba compuesta por cinco naves. La Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y mi preferida, la Santiago. En diciembre llegaron a Río de Janeiro y luego exploraron el Río de la Plata y siguieron al sur. En 1520 llegaron a San Julián. El capitán de la San Antonio organizó un motín. Magallanes los descubrió y les dio una lección al resto de la tripulación. En San Julián acamparon para pasar el invierno y establecieron contacto con indígenas de la zona. Los nativos vestían con pieles y calzaban una especie de sandalias de cuero rellenas de paja, que dejaban unas huellas enormes sobre la nieve. Por eso fueron llamados patagones. Magallanes en busca del estrecho. Finalmente, después de cinco meses y tras haber perdido una de las naves, Magallanes dio la orden de zarpar en busca del estrecho. Primero avistaron un cabo que llamaron Cabo de las Once Mil Vírgenes. Luego, pasaron por una bahía que nombraron de todos los santos. Los San Antonio y la Concepción irán a explorar la bahía por el norte. Así sabremos si estamos cerca de la salida al océano. Mientras esperaban el regreso de las naves, observaron fuegos encendidos en el bosque, lo que llevó a bautizar la zona como Tierra del Fuego. La nave Concepción regresó, pero la San Antonio no apareció el día planeado ni el siguiente. La buscaron durante 15 días, pero la escasez de alimentos los obligó a continuar pensando que la nave había naufragado. Pero en realidad la San Antonio escapó con rumbo a Europa. De camino vieron unas islas que a partir de entonces empezaron a aparecer en los mapas como las Islas San Antón o Sansón, que hoy conocemos como Islas Malvinas. Magallanes se atravesó el gran laberinto de canales hasta que por fin, el 27 de noviembre de 1520, salieron a mar abierto. Este es un espléndido y pacífico mar. Lo llamaré Océano Pacífico. Al llegar a Filipinas, Magallanes fue asesinado por los nativos de la zona. Lo que quedaba de su flota arribó a las Islas de las Especias en noviembre de 1521. Luego de abastecerse de especias, solo la victoria llegó a España, con apenas 18 sobrevivientes. Se había convertido en la primera nave en circunnavegar la Tierra. Unos años más tarde, la reina Isabel I de Inglaterra le encargó a Francis Drake explorar el estrecho y atacar todo lo que tuviera bandera española. Pero eso, ya es otra historia.